Hola, yo soy Mithos. La Navidad es un festejo que comúnmente utilizamos para estar reunidos entre amigos, amados y familiares. Aunque no podemos negar que hay personas, quizá como tú y yo, que a pesar de festejar estas ocasiones especiales, buscamos agregarle un toque de terror a la ocasión. Es decir, buscamos el miedo hasta en los tiempos más alegres del año. Antes de iniciar el cuento, quisiera agradecerte por estar aquí. Hace poco logré alcanzar más de 100 suscriptores aquí en YouTube, 250 visitas en Spotify, 120 seguidores en Facebook y ya casi 1200 seguidores en TikTok. Sin tu apoyo hubiera sido imposible alcanzar esto en tan poco tiempo. Así que, gracias. Ahora, encienda tu chimenea, caliéntate un chocolate y enrédate en una cobija, porque es hora de iniciar nuestro cuento. Dejé de ser santa por esto. Fue la tercera vez ese día que sentí un calor antinatural desde donde el niño estaba sentado en mi pierna, y había superado el asco que me causaba. Cuando sentí que las primeras gotas golpeaban mi pierna dentro del traje y comenzaron a rodar por mi pierna, levanté al niño por debajo de las arcilas, lo puse de pie junto a la silla y me levanté. Empezó a llorar, y el trozo de papel que agarraba con fuerza en su pequeño puño cayó de su mano mientras asfixiaba sus lágrimas y las palmas de sus manos. Oye, hombrecito, está bien, le dije. Sucede, vamos a llevarte con tu madre para que te limpies. Levanté la vista y vi a una mujer bonita y rubia, con los brazos llenos de bolsas de compras, que se estaba apresurando a negar, alertada por las lágrimas o por la enorme mancha húmeda en los pantalones de su hijo. Soy su madre, dijo a través de respiraciones rápidas por la prisa. Hola, señora, dije mientras se acercaba. Parece que hemos tenido un pequeño accidente. La cara de la madre se sonrojó, claramente un poco avergonzada. Oh, lo siento mucho, esto nunca había sucedido antes, dijo. Está realmente bien, es parte del trabajo, dije, riéndome entre dientes. El pequeño seguía llorando, lo cual, quiero decir, fue justo. Generalmente tampoco me gusta estar cubierto de orina, no siendo ahora una excepción. Le di mi mejor palmadita de cabeza de Santa Claus, y le dije de nuevo que estaba bien. Por favor, Santa, tienes que dejar que te limpiamos, dijo la madre. De verdad, está bien. Tengo pantalones de repuesto en el armario de suministros del centro comercial, y puedo lavarme muy rápido ahí también, le dije. ¿Puedo al menos pagarte los gastos de limpieza? Rápidamente le eché un vistazo a su mano, y no vi ningún anillo. El centro comercial ya se encargó de todo eso, pero tal vez me dejarías invitarte a una copa alguna vez, pregunté con esperanza en mi voz. Pensé que tal vez podría convertir esta situación de en la orina en algo agradable, después de todo. La madre sonrió esta adorable y tímida sonrisa. Parte del rubor regresó a sus mejillas. Eso sería encantador, dijo. Pero mejor que no se lo digas a la señora Claus. Oh, no te preocupes. No hay ninguna señora Claus, dije, riéndome. Cogí un trozo de papel y un bolígrafo de un bolso enterrado bajo las bolsas de compra, y escribió su número de teléfono. Por cierto, me llama Molly, dijo. Llámame cuando termines aquí, Santa. Sonrió, y se fue. Y yo estaba encantado. Terminé lavándome y cambiándome, y volví al trabajo en unos 15 minutos. El resto del día fue bastante normal, no más incidentes con la orina. Al final del día, empecé a ayudar a derribar algunas de las partes de la escena del polo norte, en la que me siento. Cuando noté un trozo de papel arrugado, recordando que el chico de Molly había dejado caer su lista cuando subió, la metí distraídamente en mi bolsillo para dársela cuando nos encontráramos de nuevo. Después de terminar de empacar y cambiarme, me subí a mi auto y corrí a casa. Quería al menos ducharme y limpiarme, para demostrarle que no era un perdedor con un disfraz de Santa empapado en orina. Al llegar a mi apartamento, sequé el papel de mi bolsillo, y lo dejé caer en la isla de la cocina. Agarrando mi teléfono celular, giré el papel con el número de teléfono de Molly, para que me mirara de frente, y marque su número. Mientras sonaba el teléfono, noté algunos colores brillantes en la lista arrugada de Santa. El pequeño debía haber hecho un dibujo para el alegre hombre de traje rojo. Lo acerqué a mí, y estaba a punto de echar un vistazo, cuando oí que la línea se conectó. ¿Hola? Escuché a Molly preguntar. ¡Hola! Dije, alegremente, aportando distraídamente el dibujo. ¡Es Santa! Molly se rió. He estado esperando tu llamada. Dijo. Me alegra huirlo. Dije. ¿Estarías dispuesto a tomar esa copa esta noche? Por supuesto. Respondido, con una sonrisa en su tono. Me dio la dirección de un pub favorito cerca de su casa. Le prometí que me ducharía rápidamente, y que le enviaría un mensaje de texto cuando estuviera en camino. ¡Hoy, Santa! Dijo, justo antes de que colgara. ¿Por qué no traes ese traje de Santa para más tarde? Nunca se sabe. Podría terminar en tu lista de traviesos. Se rió y luego colgó. Así que puedes estar seguro de que empaque el traje de Santa. Me eché una ducha rápida con múltiples lavados de jabón para quitarme el débil olor a pis. Me imaginé que eso podría ser un desvío para Molly. Digo, ella es traje de Santa perversa, pero no me convence que también es lluvia dorada perversa. Saliendo y vistiéndome con prisa, cogí mi móvil y la lista del hijo de Molly del mostrador cuando salía por la puerta. En el elevador que bajaba al estacionamiento, le envío un mensaje rápido a Molly, diciéndole que estaba en camino. Jugando con el papel en mis manos, recordé que quería ver la foto de Santa. Al abrirla, vi una pesadilla grabada con lápiz en la página. Entre los arañazos infantiles podía ver a un hombre de traje rojo con una gruesa barba blanca y un sombrero de Santa Claus atado a una cama. Rodeada sobre él, una mujer de pelo rubio y sin ropa sostenía un fino objeto gris en el aire. Un lápiz rojo oscuro brotó del cuello del hombre de traje rojo. El niño había dibujado a su madre asesinando a un hombre vestido de Santa en plena aventura sexual. El elevador llegó a la planta baja y me quedé inmóvil en estado de shock por tanto tiempo que las puertas se abrieron y luego se volvieron a cerrar, asumiendo que había salido. Seguí mirando el dibujo y noté, aparentemente silenciado por el gaiser rojo, una forma de bajo la cama. Parecía un niño pequeño, agachado, con las manos sobre las orejas, escondido bajo las vísceras fluyentes. Me quedé sin aliento y di un paso atrás involuntariamente, casi tropezando con la bolsa llena del traje de Santa Claus que había dejado en el suelo a mi lado. El elevador comenzó a moverse de nuevo, asustándome. Grité. Cuando se abrieron las puertas, estaba en mi piso y salí corriendo, chocando con mi vecino, que me dijo algo molesto a espaldas mientras se dirigía al elevador. Abrí la puerta, entré corriendo y la cerré de golpe detrás de mí, poniendo el seguro. Mientras la conmoción y la adrenalina se abrían paso por mis venas, caí de espaldas contra la puerta, deslizándome lentamente por ella hasta que me senté en el suelo. Finalmente, me derrumbé y lloré, agarrando el dibujo, la advertencia que el chico me había dejado fuertemente en mi mano, como lo había hecho esta mañana. Y fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. era Molly, bloqueó la puerta principal con el sonar del alegre tono de llamada mientras sonaba una y otra vez. El cuento ha concluido. Si quieres escuchar más, suscríbete y sígueme en redes sociales. Gracias TV y Feliz Natal en Cristi. Gracias y Feliz Navidad. Feliz Natal Gracias.